¿Qué es el archivo RAU? En 2004 comencé a escribir esta colección de libros cuando ya estaba muy inquieto empezando a trabajar con los archivos RAU. Entonces empecé a escribir y tenía claro que quería hablar sobre el RAU, pero cuando llevaba ciento y pico páginas escritas me di cuenta que muchas de las páginas hablaban de temas básicos, con lo cual fue cuando decidí que todos aquellos temas básicos los recopilaría y haría un libro específico sobre conceptos básicos. Una vez que lo terminé, cuando ya me disponía a continuar, me di cuenta que no tendría sentido que hablase del RAU y el revelado sin antes hablar en detalle de la calibración del monitor, porque si los RAUs los revela sin tener en cuenta la calibración, pues van a estar más revelados, con lo cual allí fue cuando hice el libro de calibrar el monitor. Una de las cosas que se explican en el primer capítulo en el que se habla de la configuración de la cámara son, por ejemplo, ¿sabías que puedes configurar en tu cámara que ella inserte tu nombre y tus datos para copyright dentro de cada foto, no solo dentro del JPG, sino también dentro del RAU, cosa que además son datos que en el RAU son poco menos que imposibles de borrar? El capítulo 2 es el más teórico, quizás porque explica todas las interioridades de los archivos RAU, como por ejemplo, cómo es un RAU por dentro, qué tipos de sensor hay, desde casi todos los tipos conocidos, incluso los de última tecnología, como los sensores Backlit, qué es el patrón Bayer, qué otros tipos de patrón hay, qué es la imagen lineal, o sea, cómo es la imagen por dentro en un RAU, cómo se codifica la luminosidad, también qué son los metadatos, el formato DNG, el estándar famoso de Adobe, y también qué ocurre durante el revelado, o sea, qué ocurre en cada fase del revelado, cosa que es universal entre los diferentes programas, todos los programas tienen las mismas fases y ocurre lo mismo. El equilibrio de blancos se explica con detalle en el capítulo 3. Sobre el equilibrio de blancos, el mal llamado balance de blancos, existen varios falsos mitos, como por ejemplo, uno que dice que eso es solo para profesionales que requieren una calidad de color muy alta, cosa que es falso. Es falso porque sí que es cierto que cuando los profesionales necesitan esta calidad de color, esta fidelidad muy alta, tienen que hacer un equilibrio de blancos, pero eso no resuelve el problema, eso se resuelve con una calibración de cámara. El equilibrio de blancos no resuelve eso, pero sí que es necesario también. También se dice, otro falso mito, que no tiene sentido porque como en el revelado del RAW ya se puede ajustar, pues en cámara no es necesario, pero también es falso, es parcialmente falso, porque sí que es cierto que en el RAW se puede ajustar y de hecho hay que hacerlo para que la imagen quede bien, pero es que el equilibrio de blancos en cámara es esencial porque afecta a la exposición, afecta a los histogramas, los altera y por tanto, si no los ajustas bien, la exposición que vas a hacer basándote en los histogramas que se explica en el capítulo siguiente, probablemente estará mal. La exposición se trata en detalle en el capítulo 4, donde se desmantela un falso mito que habla de que la mejor exposición posible se consigue igual que antaño, igual que tradicionalmente, pues con la carta gris, con la fotometría, con la zona 5 del sistema de zonas, etc. Pero esto no es así, porque las cosas han cambiado, la herramienta que usamos los fotógrafos es distinta y la captación también. Entonces, no es que vaya a salir mal la foto si expones, digamos, como se ha hecho toda la vida, pero sí que desde luego no vas a conseguir la mejor calidad posible. Si en cambio aprendes a lo que es un histograma, aprendes a entender un histograma y cuál es el mejor histograma que puedes conseguir durante la captura y durante el revelado, conseguirás una calidad de imagen muy superior, un menor nivel de ruido, una mayor gama dinámica y, en definitiva, una calidad de imagen superior. Te contaré un ejemplo. Hace unos cuantos años, cuando no abundaban los aparatos electrónicos en las casas, cuando había que colgar una fotografía en la pared, ¿qué se hacía? Pues yo le pedíamos a mi padre que cogiese el martillo y un clavo y empezase allí a clavar en la pared hasta poder sujetar la fotografía. Empezaron a llegar los avances, la electricidad, la electrónica y empezaron a llegar avances tecnológicos hasta que un día llegó el taladro. Esa herramienta que servía para hacer lo mismo, pero era mucho más moderna y sofisticada que el martillo. El fin era el mismo, colgar el cuadro, pero el taladro permitía conseguirlo en menos tiempo, ensuciando menos, haciendo menos ruido, molestando menos al vecino que está al otro lado de la pared y, en definitiva, de manera mucho más cómoda. Entonces, claro, ¿qué había que hacer para colgar aquel cuadro con la nueva herramienta, el moderno taladro electrónico? ¿Qué había que hacer? ¿Coger la punta, coger el taladro y liarse a martillazos hasta que entrase, como con la vieja herramienta, el martillo? No, claro que no. Lo que hay que hacer es aprender a usar ese nuevo botón que tiene esta herramienta que es la que te va a permitir disfrutar de todas esas ventajas. Pues bien, aplicado a la fotografía y con las cámaras viene a ser más o menos lo mismo. Muchos fotógrafos siguen utilizando la cámara, la moderna cámara digital, igual que la vieja. O sea, siguiendo el mismo procedimiento porque todavía no han aprendido, no han descubierto que existen una serie de mecanismos que permiten disfrutar de mayor comodidad, mayor acierto en el tiro, o sea, en la exposición y, bueno, toda una serie de ventajas que permiten conseguir no solo el mismo resultado, sino mejor y de manera más cómoda y con menos errores. En el quinto capítulo se explica con detalle el revelado, finalmente. En este capítulo, bueno, después de barajar varias opciones, opté directamente por el programa de Adobe, el Camera Raw, porque, aunque no es el programa que yo utilizo para revelar mis propios Raw, ya que yo utilizo más el Capture One, tenía claro que Camera Raw es el más utilizado con diferencia, deben ser un 90 y pico por ciento de los fotógrafos que utilizan el programa que incorpora Photoshop, con lo cual estaba claro que tenía que utilizar ese. De hecho, en la segunda parte del libro, que la idea es que salga ahora en 2012, explicaré ya el Capture One. Pues bien, una de las novedades importantes que yo creo que trae este libro y que aporta a la comunidad fotográfica es el criterio de revelado universal, que es una idea nueva que se basa o que explica un procedimiento para seguir durante el revelado para conseguir la mayor eficiencia, es decir, para minimizar el número de repeticiones del mismo parámetro o del mismo ajuste, ya que muchas veces muchos fotógrafos ajustan varios parámetros pero luego tienen que hacer una segunda o una tercera ronda reajustando parámetros que ya habían dejado ajustados. Pues bien, con el criterio de revelado universal se minimiza esto porque debido o gracias a años de estudio del RAW, de las fases del revelado, llegué a la conclusión de que unos pocos parámetros del proceso del revelado tienen que seguir un orden muy determinado porque se afectan siempre en cadena, en una dirección, de manera que el paso número 3 nunca desajustará lo que ya dejaste hecho en el 2 o en el 1, siempre afectará a los que vienen delante, al 4 y al 5, de esta manera es como que vas cerrando puertas y hay pues esto, varios pasos principales que deben de hacerse al principio y siempre en un orden determinado. Lo bueno de esto es que además no es una cosa específica de Camera Raw sino que es extrapolable a todos los programas del mercado porque se basa en la teoría del revelado. Además, en el libro se explica llegado el caso con varias funciones del revelado de Camera Raw en las que personalmente considero que la calidad de imagen pues quizás no está a la altura de lo esperado se explican alternativas para conseguir mayor calidad por otras vías como por ejemplo pues con la máscara de enfoque o con alguna otra función o incluso alguna función de la que Camera Raw carezca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.